En ocasiones es común encontrarnos con que varios proyectos puedan usar una misma librería. No sería muy lógico que si un cliente tuviera varios de nuestros proyectos, tuviera que desplegar esa librería en cada uno de ellos. Como soluciona esto, ocultando el framework, poner en nuestra exposición la GAC o Global Assembly Caché, que básicamente se podría entender como un repositorio de ensamblados globales, de tal forma que cuando un proyecto necesitara de esa librería, pudiera ir a la GAC a buscarla y hacer uso de ella. Bien, para incluir o instalar una librería dentro del Global Assembly Caché, únicamente debía disponer de un nombre fuerte. Para disponer de un nombre fuerte, la librería tiene que referenciar a un archivo de claves pública y privada. Para crear el archivo de claves pública y privada, haremos uso de la herramienta SN. Bien, una vez generado este archivo de claves, en la librería, en el archivo assemblyinfo.cs, podemos referenciarlo, de tal forma que al generar esta librería, esta ya contendrá un nombre fuerte. Y de esta manera se puede instalar el archivo de la GAC o la Asambleica HB-Cliente.